...de Carauta Digital, una persona acaba de caerse al río Guaire cuando son las 3 y media, ok? Vemos como la gente intenta ayudarlo, una persona acaba de caerse al río Guaire, ok? Hoy, 2 de febrero, vemos la gente como intenta ayudarlo por las vías verdes que se encuentran en las adyacencias del río Guaire. Estamos pendientes para ustedes, ok? Esta es una de las dramáticas situaciones que se vive cuando no se toman las precauciones. Una persona estaba caminando al borde del río Guaire y cayó... Aquí vemos la gente tratando de lanzarle objetos o ramas para que pueda... ...para que pueda subir. Luis Olavarrieta, Carauta Digital.